Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Joan Benícona, número 5. Hace bien, ahí queda la bocha. Y lo dejaron pasar. Picó el balón. Brillante como picó la pelota. A ver si Weston puede volver al partido. Queda mucho por delante. Y saca la pelota hasta el otro costado. Cambia de posesión la pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ahí va Cristiano. Ahí tiene el empate. Morales. ¡Goloso! Ya volea un recurso maravilloso en el momento justo. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora, ese gol es el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo a usted. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Pablo Fornals. ¡Pablo! ¡Pablo Fornals! ¡Gol! ¡Están llegando los goles acá! ¡De los que partidos están jugando muchachos! Siguen ampliando la ventaja. El partido por ahora 2 a 1. Tiemble el área, contento pase. Tampó bien el balón. ¡Casi estaba en empate, matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Toca la pelota el Winston de un lado al otro. ¡Qué calidad de juego! Se está acercando el gol. ¡Qué bien se demarca! ¡Empala la pelota! ¡Ha salvado la línea! ¡Impresionante Mario! ¡Salvó el gol! ¡Que continúen y que no protesten porque eso no fue gol! ¡Disparo barco! ¡Es un burro Alfonso Leona! Si fuera por motivación, lo de esta hinchada a su equipo lo llevaría en arco. ¡Brillante tejada del arquero con ese cabecazo! Sí, más que un cabecazo, tal vez que lo hubiera tirado un pionel por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. ¡Viene ahí el portiro! Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. ¡Se miró al aso! Cristiano con un zapatazo maravilloso. ¡Le pegó con un cañón esa pelota! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. ¡Se escapó solo Mario! ¡Se escapó solo Mario! El costumes, pero este contragolpe que fue el que fue el que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad el Wilhelm United no se encuentra cómodo no tiene la pelota me gusta esta jugada claro oportunidad todos saben de que son capaces estos jugadores pero no los pueden detener increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad Cristiano Ronaldo ojo que lo hace aplauso para esas manos levanta la pelota ahí está y ya los rivales me parece van a empezar a pedir la hora que pide el árbitro que apague el juego ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro ahora yo no sé si estaba bien parado pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el árbitro la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol esto es un festival de gols este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner no tuvo problemas se tiró al piso es quedarse con el balón se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos se viene el complemento del partido vamos señor árbitro que la gente quiere ver fútbol y nosotros también Pablo Fornals pelota a Cristiano le ha quedado fácil ese balón ahí tienen la presión surtefecto y ahora pueden atacar pelota que le dejó fácil como muñequito de felpa están tratando de ahogar la salida una barrida bastante peligrosa por lo menos amarilla referí sin inconveniente para el arquero a jugar al fútbol con las manos ahora Marcos Alonso se ha metido bien en el pase y recupera posesión ojalá que esto que esté llegando ya sea confirmado por los clubes por el jugador y no sea un simple rumor como recientemente tantos de ellos hubo es un fichaje sonadísimo si se da quien estará contento me imagino que aparte del equipo será el entrenador porque el refuerzo que han conseguido es impresionante Weston que busca ahora por el costado elige cambios de dirección dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes elegió el centro se fue el disparo con mucha potencia estaba cerca la verdad que la distancia era para pegarle de esa manera pero se pasó mucha fuerza el de dientes ojo el remate ahí está Colón ¿qué hizo este muchacho? apretó todos los botones le salió una joya este partido es una verdadera locura 6 a 1 si no le sacan tarjeta después de esto yo no sé nada entonces Mundel Cintro bien ahí areola fácil John Benícona número 5 Weston que busca ahora por el costado ha barrido espectacularmente bien pronto se nos viene la Premier League con el encuentro en el que el Weston United recibe al Tottenham ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar relajado cada partido es una batalla deportiva esa pelota se va por el costado y lateral la hace bien para interceptar 10 minutos para que se termine el partido este partido casi definido 6 a 1 y con muy poco tiempo por delante ¿cuál será el siguiente compromiso? Marito el próximo encuentro el Weston United se enfrentará a los Spurs el equipo ha jugado bastante bien el marcador se refleja en el resultado y por eso creo que ha sido un poco superior no mucho pero sí superior ensuciándose por el equipo bien fenomenal el pase disparo muy fuerte que se va muy desviado yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol pero fue todo al revés ya solo 3 minutos le está quedando el partido cambiamos de posesión están presionándolo en el fondo ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo tiene que pedir el cambio por la lesión ahí está Messi Leo Messi con el centro atento sigue el peligro muy buena tajada de Sterkiro pitazo final y la fin